Amigos de Boxeo de Nocaud Informa, es lunes y con él llega su cápsula de los resultados del boxeo mundial. Entérate qué sucedió este fin de semana. Esta sección informativa es presentada por el WBC Store, la tienda oficial del Consejo Mundial de Boxeo. Visita su página web para adquirir sus artículos oficiales. El sábado 7 de mayo en Alemania, Lady Christina Hammer superó a la rusa Luisa Davidova y con esta victoria ya suma 4 triunfos seguidos al hilo y su récord mejoró a 28 peleas ganadas, un descalabro ante Clarissa Shields y 13 cloroformos puro. La teutona viene regresando fuerte y busca nuevamente una pelea titular. Atentos con esta mujer. En Las Vegas, Nevada, el cancunense e invicto Joselito Velásquez salió victorioso al superar por la vía del knockout en el sexto asalto a José Soto. Joselito está demostrando de qué está hecho y pronto veremos a este joven pupilo de Frank Espinoza en alguna pelea de campeonato, ya que va caminando con paso firme en el boxeo rentado. Enhorabuena y no le pierdan la vista. El estadounidense Montana Love se agenció el título superligero de Norteamérica avalado por la FIP al derrotar por decisión unánime al mexicano Gabriel Goyaz. El plato fuerte en la ciudad del pecado fue la contienda del campeón mundial semipesado de la AMB, el ruso Dimitri Vivol, que retuvo nuevamente su corona al superar por decisión unánime a la superestrella mexicana, Saúl Canelo Álvarez, en la arena T-Mobile. Vivol de alguna manera empañó la fiesta del 5 de mayo para los mexicanos al superar al Canelo Álvarez en gran forma, esto luego de 12 intensos rounds. Las tarjetas de los jueces fueron idénticas, 115-113. Nos queda claro que el mexicano se murió en la raya y regresará con más bríos que nunca, pero siendo objetivos debe hacer ajustes con su entrenador, quien no mostró traer cartas bajo la manga o eso pareció, y no pudo guiar con una nueva estrategia al jalisciense para revertir el dominio del ruso. Eddie Reynoso al final de la contienda luce un rostro de seriedad y como dicen nuestros seguidores se veía mal con cara de derrota, pero nosotros creemos que se perdió una pelea, él y su equipo volverán a la senda del triunfo para que lo puedan seguir reconociendo como uno de los mejores entrenadores en el siguiente año, ya que en este lleva dos descalabros fuertes en dos semanas seguidas. Y recuerden que ya viene una pelea dura de Julio César el Rey Martínez. Recuerda regalarnos un like en este video para que esta cápsula llegue a más personas, déjenos todas sus manitas arriba y apóyennos. Llegamos al final de esta cápsula, suscríbete al canal y te recuerdo que entres a la tienda del wcstore.com para obtener tus artículos oficiales. Tienen muchos productos y seguramente saldrás con alguno. ¿Qué esperas? Entra a esta página web. Que tengan excelente semana. Saludos a todos. Hola, les saluda su amiga Carla Pulido y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de boxeo de knockout. Informa, no olviden suscribirse aquí. Les mando muchísimos besos y buena vida. ¡Gracias!